Hola chicos que tal estáis todos el día de hoy, bienvenidos un día más a mi canal Y chicos en este vídeo como estáis viendo en el título y la miniatura os traigo un bug o un truco De como conseguir cualquier skin de la tienda totalmente gratuita Y es que si chicos, hoy os traigo un bug o un truco que no es baneable y sirve para todas las plataformas Quiero deciros chicos que vamos a poder conseguir cualquier skin de la tienda totalmente gratuita Como estas skins que están bastante guapas, que son de adidas, la verdad que están brutales Y estos cosméticos que acaban de salir en la tienda totalmente gratuitos los vamos a poder conseguir Así que chicos, quedaros hasta el final del vídeo para poder ver este bug o truco que os traigo el día de hoy Y bueno chicos, como he dicho antes, no es baneable y sirve para todas las plataformas Y le recomiendo chicos que veáis el bug, vale, el vídeo, vale, al completo antes de realizar este bug Ya que si os equivocáis en algún paso, este bug no os va a funcionar Y no vais a poder obtener esas skins en vuestra tienda Bueno, esa tienda que las skins las vais a poder conseguir totalmente gratuitas Pero chicos, si no os equivocáis en algún paso, no os la vais a tener en vuestra taquilla estas skins Así que chicos, os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final Para poder completar este bug al 100% y conseguir estas skins Así que chicos, vamonos a hacer este pedazo de bug que os traigo el día de hoy Pero antes de continuar, si quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratuito Deja tu like, suscríbete y activa la campanita Vete a tu tienda de Fortnite y pon el código PAVITO Y luego chicos, comentad vuestra ID muchas veces por los comentarios Y estaréis obteniendo el pase de batalla totalmente gratuito Y bueno chicos, estando aquí en nuestra sala de jugar con este pedazo de skin Que ya como veis es la última del pase de batalla Yo ya tengo el pase al 100% completado Y estoy completando ya lo que es la de recompensas adicionales Así que chicos, si queréis conseguir muchos niveles Yo he subido un bug de experiencia en este canal Así que tenéis un bug ahí de experiencia para subir muchísimos niveles Como veis yo soy ya nivel 115 Así que chicos, si queréis subir niveles Podéis ir a ver el vídeo de cómo conseguir experiencia totalmente gratuita Que lo tendré aquí arribita Así que chicos, yo espero que este bug os funcione a todos Este bug la verdad que no es mío, que no lo he inventado yo Este bug lo he visto de una persona que lo ha hecho Y básicamente en una serie de pasos vamos a poder obtener Esas skins de la tienda totalmente gratuitas Así que chicos, no me quiero enrollar tanto Vámonos a hacer este pedazo de bug que os traigo el día de hoy De cómo conseguir esas skins totalmente gratuitas de la tienda de Fortnite Y bueno chicos, el primer paso para poder completar y hacer este bug El primer paso básicamente para hacer este bug y completarlo Básicamente nos tenemos que irnos a la tienda Y en la tienda tenemos que seleccionar las skins O lo que queramos, el cosmético que queramos Yo en este caso voy a coger el lote de tripulación trefoil Vale, no sé leerlo bien, creo que lo estoy diciendo bien Trefoil, pero bueno, no sé, la verdad Yo la verdad que voy a coger este pedazo de lote Que tiene pues cuatro skins Bueno, cuatro, no, cinco skins Sus cinco skins de Lego Fortnite Para la gente que juegue Lego Fortnite Pues bueno, aquí tenéis otros skins Que vais a poder conseguir totalmente gratuitas con este bug Así que chicos, una vez seleccionado Lo que queremos, en este caso Le vamos a dar a regalar Y sí, vamos a darle a regalar Y dentro de esto lo que vamos a tener que irnos Es al último que tengamos Vale, en este caso pues yo tengo a esta persona Lo que vamos a darle es click Y en este caso no le vamos a dar el regalo ni nada Pero vamos a darle hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás Una vez seleccionado que hayamos hecho este paso Básicamente lo que vamos a tener que entrar Un total de siete veces Entonces entramos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Una vez hecho esto siete veces chicos Nos tenemos que irnos a apoyar un creador Y tenemos que poner el código siguiente Que estaréis viendo en pantalla Que en este caso es el código PABITO Y sí, ¿por qué ponemos el código PABITO? Porque este código nos ayuda a hacer este bug Según esta persona que he visto yo Así que una vez puesto este código Lo ponemos y una vez que esté aquí Recordad chicos que este código se va a las 14 días Y este código no funciona para hacer estos bugs Que os traigo al canal Así que una vez puesto este código chicos Nos vamos a irnos al siguiente paso A hacer para poder completar este bug al 100% Así que chicos, el siguiente paso Nos tenemos que irnos al chat Y justamente en el chat tenemos que poner Barra, Glitz, Skin, Graphics ¿Vale? Todo esto a mayúsculas Y después ponemos minúsculas Ponemos una barra Y ponemos nuestra idea Que en este caso la mía es Celestial Macking ¿Ok? Todo junto Una vez que pongamos nuestra idea bien Ponemos otra barra Y ponemos esta serie de letras Y números ¿Vale? En este caso pues ponemos todo esto ¿Cómo lo estoy poniendo? Una vez puesto así chicos Tenemos que poner al final Otra barra Y tenemos que poner Glitz Tienda ¿Vale? Tienda O sea ponemos Glitz Tienda Y después le damos a enviar Una vez escrito todo ese código Así que esperemos a que se envíe Una vez enviado Esperamos Entramos otra vez al chat Y aparece otra vez de nuevo Así que le vamos a dar a enviar de nuevo Esperamos a que salga otra vez chicos Y una vez que salga otra vez Le vamos a dar a enviar otra vez de nuevo Una vez hecho esto chicos Nos vamos a ir a la tienda ¿Vale? Para poder hacer el siguiente paso a seguir Para poder completar este bug que os traigo el día de hoy Así que chicos Vámonos a hacer el siguiente paso Que estaremos haciéndolo en la tienda de objetos Bueno chicos Una vez dentro de la tienda de objetos Vamos a hacer el siguiente paso Que en este caso sería Entrar en el lote un total de 3 veces Entramos 1 2 Y 3 Luego chicos Vamos a darle en la tercera Nos quedamos justamente adentro Le vamos a dar a regalar Y en este caso Nos vamos a la última persona Otra vez Entramos en la última persona Le damos hacia atrás Y nos vamos a la primera persona Y entramos Y salimos hacia atrás Así que una vez hecho esto Chicos Estaríamos completando otro paso Pero quiero deciros chicos Antes de continuar con este bujo truco Que todo el mundo Aquello que comente la palabra Coco en el chat Estaré Bueno en el chat Los comentarios En este caso Estaré dando un corazoncito Bastante grande A todas aquellas personas Y estaré contestando Un comentario Muy bonito Así que chicos Todo el mundo Comentando Coco En los comentarios Y vamonos a hacer Chicos El siguiente paso A seguir Para poder completar Este bug Que estaremos haciendo El último Para finalizar Bueno chicos Una vez hecho Todo esto En la tienda Básicamente nos vamos a ir Otra vez a la tienda Que este sería ya El último paso Nos tenemos que irnos A la tienda Y en este caso Nos vamos a nuestro perfil Nos vamos a las tres gallitas A informar Informar de un error Jugador o isla Le vamos a dar Informar de un error Nos vamos para abajo Tienda, taquilla y sala Y le vamos a dar A no aparecer los objetos O pavos que he comprado Le vamos a sacar captura Y seleccionamos el lote En este caso Una vez seleccionado el lote Le vamos a continuar Aceptar Y estaremos enviando Este informe Este informe Lo que está haciendo Es que todo este bug Que hemos hecho Básicamente A Forne No lo va a saber Que hemos hecho este bug Vale No pueden banear Como he dicho al principio Y se debe para toda la plataforma Pero lo que estamos haciendo Chicos Es que le estamos enviando Como que hemos intentado Comprarlo O regalarlo Y no nos lo han podido dar Así que Una vez hecho todo esto Chicos Le vamos a dar a cerrar Le vamos a dar a jugar Y chicos En el chat Básicamente Este código Lo que vais a hacer Es borrarlo Y vais a darle A enviar Un total de 3 veces Y una vez hecho Todo esto Chicos Tenemos el bug Al completo Completado O sea Este bug Ya está completado Ahora solo queda Esperar a que nos llegue La skin A nuestra cuenta Que básicamente Si reiniciáis el juego Y volvéis a estar jugando Y ahí en ese momento Pues mejor ¿Vale? Porque si seguís jugando Lo mismo El bug Pues se buguea un poco Y no llega La skin A vuestra Tanquilla ¿Vale? Así que chicos Recomiendo que Reiniciéis el juego Y ya podéis jugar Si queréis Así que Este vídeo Este bug Como queráis llamarlo O truco Ya está completado Básicamente Haciendo todos estos pasos Ya lo hemos completado Así que chicos Solamente queda esperar Una horita A que nos llegue La skin A nuestra taquilla Y quiero deciros Que si no llega Es que este bug Ha sido panseado Así que chicos Espero que os guste Este pedazo de vídeo Dejadme un like Suscribiros Activa la campanita Para más vídeos como este Y nos vemos En el próximo vídeo Así que chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!